porque son cosas muy pesadas y piso avisarlo o ponerlo en broma o con chistes para que se pueda entender mejor y para que nos abolvimos pero desgraciadamente no he estirido el tiempo yo digo que en el 2050 ya no tenemos el agua natural el agua no es un elemento natural no está producido de la naturaleza es un producto y una tecnología y por eso puede ser una mercancía y no hay problema para pagar porque cada uno paga segundo de su bolsillo y también sobre el agua que utiliza si uno está pobre puede tomarse directamente el agua del abastecimiento sin tomarse el agua pura lo que tiene dinero puede tomarse el agua pura porque tiene dinero y todos están convencidos que por ser una mercancía eso es el valor que se tiene que dar así que ninguno se enoja o contesta algo sobre eso y también es que ve el agua como una cuestión que no le pertenece justamente porque no le pertenece de esa manera y así lo que quería privatizar y comercializar el agua tomaron su auge finalmente porque destacaron el agua de nosotros y porque ponieron en la gente la idea que el agua es una mercancía pero lo han hecho de hecho también lo han hecho así que el problema es que tenemos tiempo hasta el 2050 para hacer algo la otra cosa es que contemporáneamente la democracia existe todavía como palabra porque es importante pero es la democracia individual la democracia individual es lo que ejercita el ciudadano para ayudar el poder a funcionar el poder no tiene personificación porque tampoco los caudillos son importantes porque los caudillos todavía se habla de populismo y hablar de pueblo cuando se siente la democracia individual es un poco peligrosa así que el poder no el poder existe pero no se conoce lo importante la gente no conoce el poder la ayuda o cuando piensa algo lo se lo van a llegar a un poder que no conoce y todo se arregla ¿por qué? porque el poder es neutral por definición el poder es neutral y si la democracia está hecha del derecho individual el individuo ayuda al poder que se perpetúa tranquilamente porque es neutral eso es lo que quería hacer creo el problema es que ¿cómo se puede llegar a eso? parece tan raro yo no creo que sea tan raro porque todas las condiciones ya están ¿cuáles son las condiciones? antes que todo es la cuestión que ahora pensamos que estamos en un cambio de fase y no pensamos que estamos en un cambio de época pensamos que es útil todavía hablar con los partidos porque puedan cambiar ellos nuestra vida y estamos convencidos que de esta manera podemos cambiar la otra cosa que nos afecta es que al pensar eso no pensamos de ser capaz de gestionar nosotros la vida es por eso porque continuamos a decir que son ellos que nos pueden dar una ayuda y continuamos a pensar que no somos capaces la otra cosa es que el poder cada cuanto va a cambiar espacios institucionales de poder y democracia una vez tú piensas que tienes que agarrarte de la alcantía para cambiar y cuando los ha agarrado la alcantía no tiene más poder para cambiar cuando vas a decidir que es el Estado el Estado ya no tiene poder y es la Europa cuando piensas que es la Europa son las macroregiones cuando piensas las macroregiones dicen que son las zonas metropolitanas así que cada cuando nosotros nos acostumbramos porque somos humanos a tener una idea de espacio donde cambiar y cuando estamos allá ellos cambian y nosotros no tenemos más el espacio ya estamos decepcionados y no sabemos qué hacer por eso que hace esto que nos aleja del tema de la democracia porque si nosotros no encontramos un espacio donde hacer algo no sabemos dónde ir y empezamos a no tener idea colectiva de hacer así que por eso que empezamos a pensar que tenemos que pensar a nosotros y no al colectivo después hay también el hecho que nos cambian cada cuando no solo el espacio pero el tiempo hace poco estamos discutiendo del hecho que antes había una carta que servía por correo después ha empezado la otra cosa la computadora la información facebook etc. 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 es que comunicamos siempre más con velocidad pero comunicamos siempre menos y siempre menos pasionalmente siempre menos con el cuerpo y con la cabeza es que los medios no son para utilizarlo a lo que tienes que hacer porque si yo tengo que decir Anelis vengo a las 5 me necesita solo un mensaje pero si tengo que decirme que es una buena chica y que la quiero mucho no puedo utilizar porque si voy a utilizar aquel medio ella se puede equivocar y seguramente se equivoca porque entiende que con qué le va a pasar a este hombre así que pero nosotros confundimos los medios con el tiempo en el sentido que pensamos y el poder a establecer cuál es el tiempo hegemónico ya ha resuelto el problema del contenido porque si tú estás en un tiempo que no es tuyo y en un espacio que tiene siempre que cambiar porque te lo cambian tú ya no sabes qué contenido darle a tu vida y eso es un problema muy grande es por eso que la gente a veces no se da cuenta de qué está pasando y no se da cuenta que no es una fase pero una época no es que vea un enemigo y quiere luchar contra el enemigo es que no sabe cuál es más el enemigo y no sabe cómo ponerse, qué hacer la otra cosa que ha pasado en este momento es que contemporáneamente a esto el sistema ha destruido cualquier cuerpo intermedio social y cualquier cuerpo intermedio político ha destruido todos los sindicados también cuando eran reformistas porque antes creado dinero para que sea reformista y después lo han destruido porque siempre es demasiado popular para ellos han destruido las grandes organizaciones ambientalistas todos los cuerpos intermedios porque la gente, el individuo, la persona pudiera considerarse también como parte de un grupo y así pasó a resuelto esto cortando la posibilidad que tú seas una personalidad social y se transforma en el individuo la otra cosa que han hecho es que saben que pueden pasar problemas de contaminación con agua pero no hacen nada porque hay otra manera para controlar el agua que la gente pueda morir por contaminación y que la gente con todo lo que le pasa también el agua le puede dar daño le puede dar muerte ellos pueden imponer poder militares sobre la utilización del agua entubar toda la agua por una cuestión de seguridad seguridad también científica tenemos que entubar el agua también por esta cuestión porque se va a contaminar no vamos a resolver las causas que ha destruido y contaminado el agua pero esa es la excusa para hacer la otra cosa es la shock economy no le importa cuánta gente muera, a ellos no le importa todavía en este problema hay el otro problema que decía antes que no nos damos cuenta que nosotros somos humanos y lo que dirige todo esto son humanos pero no tienen al centro de la humanidad es por eso que el elemento humano no piensa que hay gente que está allá y que gana con nuestra muerte no puede pensar, también nosotros lo sabemos que es así pero nos cuesta pensar que otro humano puede hacer esta cosa y es por eso que a veces no lo queremos saber porque tendríamos que tomar una actitud de lucha tan grande que es un poco particular después de eso hay demasiado pero después de eso hay también el hecho que ¿qué pasa? que cada uno acepta que por ejemplo el agua se pague con una carta así que lo que están experimentando ahora en Sudáfrica llega a ser la cosa generalizada en todo el mundo porque no nos pensábamos que era la cuestión soltanto de los africanos de los pobres mientras que la carta prepago llega a ser un elemento de la financiarización y del control del agua después hay la cuestión que cada uno paga el agua según de qué hora va a utilizar el agua y qué tipo de agua va a utilizar así que hay un precio por el agua que tomar hay un precio por el agua que ducharse hay un precio por el agua para otras cosas y mientras que hay toda esta forma de vender el agua hay un sistema de precios que está controlado de ellos pero por la idea que decías antes nos parece una cosa tan normal que aceptamos tranquilamente eso creo que sean algunas cosas que me vinieron cuando terminé de escribirlo me he dicho hoy Dios pero veo que es posible veo que es posible porque nosotros pensamos pensamos siempre combatir el tiempo el espacio de los enemigos pero no pensamos cuál es nuestro espacio y cuál es nuestro tiempo porque pensamos que existe solo el tiempo que existe entre que no es así yo creo que la única sería lo de no ir atrás de todos los problemas que hay de todos los pequeños problemas que hay pero que nos capacitamos a vivir en nuestro tiempo en nuestro espacio porque si no, no hay posibilidad porque no consideramos que hay otra opresión que las de la cabeza que es la colonización mental que tenemos es por eso el término que la cuestión no es de fase es de época nosotros pensamos que estamos en un momento mientras que estamos en otro momento así que cuando llegamos a entender cómo está el tiempo actual ya hay otro tiempo y de esta manera siempre pensamos que no somos capaces de hacer las cosas no es que no somos capaces es que tenemos que recuperar nuestro tiempo en este espacio gracias